Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sísmila. Dentro título. Hoy encontrada en una bóveda tenemos posesión infernal El Despertar, film dirigido por Lee Cronin y protagonizada por Elisa Sutherland, Morgan Davis, Lily Sullivan, Gabriel Eccles y Nell Fisher, con una duración de 97 minutos del género terror y fantástico, fue estrenada en el 2023. El escritor y director Lee Cronin conduce los asuntos de una manera profesional, derramando sangre y vísteras, matando personajes que razonablemente se esperaría que sobrevivieran a muchas películas de terror y lanzando algunos guiños a las películas originales para apaciguar a los fanáticos de toda la vida y soy uno de ellos. A los fanáticos de las películas Devil Dead les encanta todo sobre ésta. Hay sangre y gore junto con algunas cosas aterradoras arrojadas allí para asustarte. Ahora un breve resumen de esta historia. Las primas Teresa y Jessica y el novio de Jessica, Kalef, están de vacaciones en una cabaña junto al lago y me encantaría estar ahí. Bueno, no en este momento porque ya sabemos, pero joder con la cabaña. Está muy guapa. Sigamos. La cosa es que Teresa vuelve a la cabaña y se encuentra con su prima Jessica tirada en la cama. De repente se siente de espaldas mirando hacia la ventana y comienza a leer las líneas del libro que está leyendo Teresa mientras que gradualmente va cambiando la voz. Jessica, aparentemente enferma, cae al suelo y también os digo. Yo escucho a mi prima hablar así y ya me habéis visto el pelo. Ah, bueno, y hablando de pelos. Cuando Teresa se le acerca empieza a vomitar un líquido blanco y Teresa intenta ayudarla. Pero lo que realmente Jessica quiere es la tranza de Teresa y bueno, tira de ella arrancándole el cuero cabelludo. Las dos primas llegan al pequeño muelle donde está Kalef meando. Mientras Teresa cae de rodillas, Jessica agarra el dron y se lo pasa por la cara así cayendo al lago. Kalef, sin entender mucho lo que está sucediendo, se lanza al lago para salvarla, pero a cambio su cabeza es arrancada del cuerpo y tirada al muelle. Instantes después vemos a Jessica levitar sobre el lago. Ahora vamos a un día antes. Molesta al enterarse de que está embarazada, la técnica de guitarra Beth vuelve a casa y visita a su hermana Ellie, una tatuadora y madre soltera de tres adolescentes. El primero es Dani, un chaval que quiere ser DJ. La segunda es Bridget, una rebelde. Y por último tenemos a la más chiquita, Kasey, al parecer la más normal, aunque le gusta empalar cabezas de muñecas en palos de escoba. Aquí toda la familia reside en Monde Apartments, un complejo de apartamentos en ruinas de Los Ángeles. Una vez llega Beth, las hermanas necesitan hablar a solas, así que Ellie envía a sus tres hijos a buscar algo de pizza y unos refrescos y así poder charlar entre ellas, tranquilamente. Entonces el edificio es sacudido por un terremoto mientras los chavales están en el parking del sótano, descubriendo una cámara oculta. Dani, ¿por qué no? La investiga y descubre artefactos religiosos, tres discos fonográficos de 1923 y un libro extraño que lleva a su habitación, creyendo así que podrá venderlo y usar el dinero para ayudar a la familia. Claro que sí. Los detalles iniciales del registro rechazaron los esfuerzos de un sacerdote para investigar el libro, que se reveló como uno de los tres volúmenes del Natorum de Monto. El registro posterior revela que el sacerdote continuó su investigación en secreto y recitó un encantamiento que convocó a entidades demoníacas conocidas como Deatides. Entonces el poder del edificio falla y una Ellie aislada es atacada y poseído por una fuerza invisible en el ascensor. Entonces aquí empieza la diversión. Ella regresa al apartamento en trance, se va a la cocina, empieza a hacer unos huelvos totalmente ida y se empieza a reír. De repente comienza a convulsionar, se pone a cuatro patas, vomita una bindis blanca, amenaza a su familia y muere después de suplicarle a ver que proteja a sus hijos. Los vecinos de Ellie la ayudan a descansar en su dormitorio. Mientras buscan una salida, descubren que las escaleras ya no están. Se derrumbaron. El ascensor está dañado y no pueden acceder a las escaleras de incendios. Entonces Ellie revive. La familia la introduce en la bañera para refrescarla un poco, algo que al parecer no le gusta y salta como un gato asustado al techo. Después de hacer un poco de equilibrismo, cae de nuevo a la bañera y se asoma. A ver quién hay. Y sí, está la familia, ahí, en el suelo. La familia sale del baño. Ellie le sigue y ataca a Beth hiriéndola en la mano con un cristal roto. Bridget intenta disuadir a su madre de que haga más daño a su familia, pero es que claro, ya no es su madre. Y la ataca, tirándola al suelo. Ellie agarra la máquina de tatuar y se la clava en la sien. Momentos después se la pasa por la mejilla de Bridget hiriéndola. Aparece Ben en escena y es asaltado por la poseída Ellie llevándoselo al pasillo del edificio. Beth y los niños encierran a Ellie fuera del apartamento después de que ella persigue y masacra a los vecinos uno a uno en el pasillo del edificio. Danny le confiesa a Beth sobre la recuperación del Natorum de Monto y Ellie engaña a Cassie para que abra la puerta antes de atacarla. Mientras Danny y Beth están distraídos rescatando a Cassie y dejando fuera a Ellie, Bridget queda poseída por su herida. Entonces Bridget ataca a Beth antes de atacar a Danny y Cassie, quienes sin darse cuenta la atraviesan la cabeza con el mango de una escoba rota. Beth escucha el tercer disco para entender cómo exorcizar a los Deadites, pero se entera de que el sacerdote falló y que todos sus aliados estaban poseídos y solo la destrucción completa del anfitrión detuvo a los no muertos. Bridget revive y apuñala fatalmente a Danny, quien prende fuego a Bridget antes de morir. Cuando Ellie se infiltra en el apartamento usando los conductos de ventilación, ataca a Beth y se da cuenta de que está embarazada. Ellie intenta arrancarle el feto, pero Beth y Cassie pueden incapacitarla con unas tijeras. Ellie no logra manipular emocionalmente a Cassie, quien acepta que su madre ya no está, que no es ella, y se fue. Una vez fuera en el pasillo intentando escapar, Danny, Bridget y los cuerpos de los vecinos ya están poseídos, lo que lleva a Beth y Cassie a refugiarse en el ascensor dañado. Ellie, Bridget y Danny se fusionan en una criatura de múltiples miembros conocida como el merodeador y suben al ascensor para entrar por la escotilla y atacar a la pareja mientras el ascensor se llena de sangre. El peso combinado hace que el ascensor caiga en picado hasta la planta baja, hasta la planta subterránea, lo que permite que Beth y Cassie huyan por el parque un subterráneo. Ellas logran abrir la puerta del garaje y cuando se está cerrando intentan escapar. Beth logra salir, pero Cassie es arrastrada al interior de nuevo. El merodeador captura a Cassie e intenta decapitarla con una motosierra, pero Beth regresa y lo distrae. Ella y la chiquita destruyen el cuerpo del merodeador obligándolo a entrar en una trituradora de madera. Por último, la cabeza decapitada de Ellie se burla de Beth, diciéndole que será un fracaso como madre, lo que lleva a Beth a golpear la cabeza de Ellie, a la trituradora destruyéndola por completo. Ahora sí, Beth y Cassie escapan juntas del edificio. A la mañana siguiente, Jessica va al garaje subterráneo para irse de vacaciones con su prima Teresa, donde es atacada por una fuerza invisible. Fin de esta historia. La espantosa brutalidad es claramente por lo que la gente acude a ver en esta franquicia. Tal vez algo de loca comedia oscura también. Esta película toma una franquicia clásica y trata de calificarla para las generaciones más jóvenes y puede tener un poco de falla. A veces serpentea dentro de la historia bastante simple que hemos visto en otras películas de posesión. Aún así, todo el tiempo sigue proporcionando secuencias impactantes y repugnantes, como en las anteriores. Mi valoración de posesión infernal, el despertar, es de un 7 sobre 10. En general, esta película me entretuvo sinceramente, lo que me hizo sentir tenso e impresionado. Pensé que era una película de terror muy bien hecha y para aquellos que nunca han visto ninguna película de la franquicia, tengan en cuenta que no es necesario que vean ninguna de las otras películas para comprender y disfrutar esta. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!